quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y ya nos van a empezar a ver recordemos que estos directos van a quedar colgados en la página de facebook y también en nuestro canal de youtube ahorita les vamos a ir mostrando en el chat los links correspondientes quiero darle un agradecimiento al señor diego mosquera que está en la parte inferior derecha de la pantalla por aceptar la invitación diego es coordinador de investigación en la tiputini biodiversity station en la amazonía ecuatoriana aparte de ser un gran profesional es también un gran amigo entonces es un placer tenerte acá digo bienvenido muchas gracias emmanuel un placer estar aquí en esta charla con arte gracias por la invitación y en la parte superior derecha tengo a otra gran profesional y también gran amiga que es diana estas chinas de manera colombia así que bienvenida hola emmanuel muchísimas gracias por la invitación a ti y a paula y muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes claro bienvenida diana y en la parte inferior izquierda no está viéndose paula porque ella va a estar haciendo el dibujo en vivo tengo a paula andrea romero de arte y conservación que hoy nos va a deleitar con otro de sus dibujos este es el tercer dibujo que hacemos en directo y el anterior dibujo fue una una víbora de pestañas y tuvimos como invitado a jaime culibras paula buenas noches bienvenida buenas noches bienvenidos todos listo entonces estamos ya todo el combo completo el que les habla de manuela verde voy a estar pendiente de sus preguntas ya sean relacionadas con nuestro querido jaguar con su conservación su investigación y también preguntas relacionadas con el proceso de dibujo estas charlas entre arte y ciencia son muy importantes para que personas que no necesariamente están involucradas en el medio de la investigación o la conservación conozcan y se se impulsen a conocer más y abundar en este tema tan importante entonces voy a empezar con algunas preguntas primero perdón paula nos va a contar un poco el la técnica que va a usar para dibujar el jaguar el día de hoy y algunos alineamientos de dibujo y de pintura paula voy a utilizar una técnica que es muy fácil y muy rápida y es estos lápices pastel me van a permitir hacer un dibujo de manera veloz tenemos más o menos una hora para la charla entonces espero poder completar una imagen buena hasta el final y estos pasteles los consiguen ustedes en cualquier tienda de arte y voy a utilizar este papel este papel se llama papel craft es un papel muy utilizado para empacar las cosas ok vamos a usar entonces la misma técnica que hemos usado en directos anteriores es muy versátil y nos va a permitir dar detalle y también ir sobre la marcha cuadrando aspectos de anatomía pues me gustaría empezar a hablar con ustedes mis dos invitados por aquí a ver si ya nos vemos en grupo a bueno paula todavía tiene que anotar mientras nuestros invitados hablan voy a empezar a hacer la anatomía con formas muy generales recuerden que cuando ilustramos empezamos de lo general a lo específico listo no se les olvide ya hay varias ya tengo algunas preguntas en el chat pero vamos a tratar de organizarlas para que no se corte tanto el proceso y aprendamos bastante de nuestros invitados entonces me gustaría hacerle primero una pregunta al invitado que está más lejos que es diego mosquera diego que nos cuentes un poco cuánto llevas en la selva trabajando con este programa de cámaras trampas y de investigación en la selva allá directamente en el hábitat de los jaguares muy bien bueno llevo alrededor de déjame cuento los años no llevo alrededor de 16 años ya trabajando en yasuní y asuní para los que no saben es el parque nacional más grande que hay en ecuador en el área continental que está en la amazonía entonces es un área que está catalogada como una de las áreas más biodiversas de la tierra y yo trabajo en una estación científica que está en el margen del río tiputini que es el límite del parque pero básicamente en el corazón del parque una estación que se llama estación de biodiversidad tiputini entonces nuestro nuestro trabajo nuestra meta principal es generar conocimiento hacer investigación pero también trabajamos en conservación y en educación entonces por allá en el año 2004 empezamos con un programa de de fototrampeo gracias a un pequeño grant de national geographic y empezamos a utilizar cámaras trampa entonces la idea de estas cámaras trampa de colocarlas era era tratar de establecer patrones de todos los animales nos enfocamos en mamíferos y aves terrestres y queremos establecer patrones de distribución de abundancia y sobre todo ver cómo estos patrones cambian a través del tiempo entonces llevamos haciendo esto que 16 años más o menos tenemos cerca de yo calcularía así roughly como un millón de fotos cerca de 80 especies registradas muchas especies muy fáciles de registrar otras especies muy 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 raras y nuestro trabajo no está estrictamente enfocado el jaguar es decir que no es un diseño que está hecho para jaguar pero obviamente obtenemos fotografías de jaguar y queremos aprovechar esos datos que tenemos para para entender mejor cómo funcionan las especies la idea principal es a través de las fotografías entender cómo funciona el bosque no es cierto cómo es la dinámica del bosque con el objetivo final de de generar información para poder conservar entonces esa es un poco la idea ok Diego gracias me gustaría bueno nos están diciendo que a veces se ve se ve pixelado que se desenfocado pero quiero pedir disculpas estamos en un lugar que es una zona rural entonces la señal es un poquito aleatoria a veces se va a ver con más definición a veces se va a ver un poco más pixelada lo que sí les puedo contar es que se está grabando aleatoriamente en hd con una cámara réflex y ese vídeo lo vamos a subir a youtube todo el timelapse de la de la pintura entonces si de pronto a veces no se ve muy claro pido disculpas quiero saludar por aquí algunas personas que están bueno a todas las que nos están saludando por aquí hay una persona de Taipei hi from Tai good morning from Taipei así que desde Taipei nos están viendo que rico y bueno un montón de amigos que voy a ir tratando de moderar los comentarios para que no nos enredemos mucho ahora quiero hacerle una pregunta a Diana muy similar a la de Diego es cuánto tiempo llevas trabajando con felinos aquí en Colombia y sobre todo en conservación pues no llevo tanto tiempo como Diego pero yo empecé a trabajar en Pantera desde que estaba en el colegio empecé como voluntaria en el 2010 y desde entonces me logré como ir vinculando con ellos poco a poco y ya al final en el 2016 pues fui investigadora ya oficial de la fundación entonces informalmente llevo casi 10 años trabajando en conservación de jaguar y formalmente más o menos unos 4 años larguitos y nuestro enfoque hacia jaguar aquí en Colombia es parte de un megaproyecto de conservación que se llama el corredor jaguar y este corredor lo que busca es conectar las poblaciones de jaguar a lo largo de su distribución entonces el jaguar lo pueden encontrar desde el norte de México desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y todo eso digamos que los animales usan como un tipo de autopistas y esas autopistas son nuestros corredores entonces nuestro trabajo es tratar de proteger esas poblaciones como núcleo donde tenemos jaguares que viven en estas zonas y pues lo importante ahí es que son animales que se están reproduciendo o sea son hembras que se pueden reproducir son machos que también se pueden reproducir o sea son adultos que van a vivir en esas zonas y proteger los corredores de conectividad permitiendo que por ejemplo animales un poco más jóvenes que se van a mover de un lado a otro pues puedan usar esos corredores para conectarse con las otras poblaciones básicamente a veces se ve mejorcito la imagen por aquí ya me estoy dando cuenta bueno tengo voy a rescatar por aquí algunas preguntas antes de que se me vayan porque es que estás bien activo este chat por aquí me pregunta Osvaldo Cortés si el jaguar puede atacar a un puma ¿quién se lanza a responder esa pregunta? pues digamos que en teoría puede los jaguares y los pumas son simpátricos es decir que viven en los mismos lugares ocupan las mismas áreas dependiendo del lugar muchas veces simplemente son activos en diferentes momentos yo no sé de registros donde un jaguar haya atacado a un puma la verdad no tengo idea no sé si si se haya pasado pero digamos que en teoría puede el jaguar es el rey de la selva entonces acaba con todos ¿no? digamos pero como digo no sé si hay registros de eso realmente no tengo idea no sé si Danita sabe pues si nosotros en el llano tenemos un registro de un puma que fue atacado por un jaguar pasa mucho que hay encuentros digamos que ellos normalmente tratan de evitar ese tipo de encuentros entre ellos pues porque al terminar heridos al pelearse con un animal que es como más o menos del mismo tamaño pues eso para ellos implica que se les va a volver más difícil la cacería y es un gasto de energía pues que al final es un poco innecesario entonces tratan de evitar estos encuentros entonces lo que nosotros queremos es que probablemente este puma estaba viejo o herido y el jaguar lo atacó y lo mató pero pues normalmente es como por competencia y más de todas sorpresas tengo otra pregunta que me parece interesante y la dirigen a Diego Mosquera Hasbleidi Castañeda un abracito para Hasbleidi me pregunta me gustaría que Diego nos compartiera un poquito sobre qué es lo más complejo de trabajar allí donde trabajas es una buena pregunta en realidad si tú eres biólogo y te gusta la Amazonía te aguantas lo que sea tal vez lo más complejo especialmente en mi caso que llevo tanto tiempo ahí es que estás en un lugar que es muy aislado muy lejos de todo yo por ejemplo el centro poblado más cercano está más o menos a 40 kilómetros o dos horas por río entonces y yo paso largos periodos de tiempo allá entonces estás un poco aislado te pierdes un poco de lo que está pasando en el mundo es un poco complejo el tema de la familia yo que sé la novia los conciertos las cervezas etcétera pero digamos que en términos de donde trabajas es el mejor lugar donde puedes trabajar o sea si eres biólogo y te gusta la naturaleza no puedes realmente no puedes pedir nada más ese es realmente el lugar para trabajar entonces claro hay cosas que molestan yo que sé el calor los mosquitos la lluvia etcétera pero todo eso es absolutamente aguantable no hay nada que uno diga me quiero ir ok Diana antes de hacerte una pregunta quiero darle la palabra a Paula que nos quiere comentar algo como ustedes pueden ver me disculpo por la imagen que a veces se ve bien a veces se ve mal pero como pueden ver ya logré una anatomía general y ahora me dispongo a poner a empezar a poner tonalidades blancas y amarillentas bueno Diana te tenía una pregunta acerca de la constitución del jaguar cuánto puede pesar y cuánto puede medir un animal adulto de estos pues digamos que lo que lo que hemos visto es que el tamaño como tal del jaguar en cuanto a su peso y a su contextura cambia mucho de acuerdo al ecosistema donde lo encuentres y más que todo como al país y a la zona donde se encuentren entonces por ejemplo los jaguares o sea los jaguares que están en Centroamérica son un poco más pequeños más delgados y que con respecto a los jaguares que vemos por ejemplo aquí en Colombia pero si quieres hablar de jaguares grandes los jaguares más grandes los vas a encontrar en Brasil entonces por ejemplo un jaguar en Brasil creo que hay pesos reportados de 150 kilogramos o sea eso es un animal muy muy grande y en cambio aquí en Colombia lo que nosotros hemos reportado son jaguares de 100 110 kilogramos que pues también son animales pesados pero no son tan grandes como un animal en Brasil y los jaguares en Centroamérica pesan entre 80 y 90 kilogramos entonces son un poquito más pequeños no son tan musculosos porque tú tú ves pues jaguares muy musculosos por ejemplo en los videos de los jaguares en Brasil y eso está tiene mucho que ver con la dieta que manejan entonces los jaguares en Brasil por ejemplo consumen mucho yacaré que pues necesitas mucha fuerza para poder sacar un cocodrilo pues una babilla grandota del agua y nuestros jaguares aquí se especializan un poco más como en capibaras o en cerdos de monte entonces de acuerdo a la dieta pues eso también tiene mucho que ver con el tamaño no sé si Diego quiera como agregar algo de lo que ha visto en Ecuador no como tú dices los jaguares tienen digamos un tamaño conocido pero depende mucho de dónde están de lo que comen etcétera entonces sí como tú dices es así y también nos preguntan si se han reportado jaguares en bosques de niebla ustedes tienen algún dato acerca de esto en bosques de niebla bueno el caso de Ecuador yo sé que hubo un registro bastante inusual haciendo mucho en el sur alrededor de 2.600 metros que ya no es bosque de niebla esto ya es mucho más alto eso es bastante inusual y debe deberse a diferentes motivos pero digamos que al menos de lo que se sabe los jaguares habitan sobre todo al menos aquí en Ecuador en la parte oriental y en la parte occidental hasta más o menos los mil metros digamos 1200 por ahí más de eso ya es complicado verlos ok y le preguntan por aquí a Diana si Pantera tiene actividades en la ciudad de Medellín no en Medellín como tal no ok ya listo tengo otra pregunta acerca del trabajo que hace Diego en la selva es que nos hables un poco del paper que han sacado con respecto a todos esos datos recogidos con el programa de fototrampeo o sea ya perfecto bueno como les conté este es un proyecto que lleva años entonces por allá en el año me parece que fue en el 2014 con los datos que teníamos desde el 2005 los juntamos los analizamos entonces decidimos hacer una publicación enfocada a jaguares no fijándonos en temas como densidad porque esas son cosas que son mucho más complicadas de hacer y se necesita cubrir un área geográfica mucho más grande pero teníamos montones de registros montones de cosas inusuales entonces decidimos ponerlas todas en un paper entonces este fue un estudio que se realizó como en dos pedazos entre el 2005 y 2008 que pusimos cámaras con un esfuerzo de trampeo larguísimo de como tres años luego en el 2009 ya las cámaras se nos dañaron entonces nos tuvimos que saltar ese año y empezamos de nuevo en el 2010 hasta el 2012 entonces fue un estudio alrededor de seis años largo un muestreo muy largo y obtuvimos muchísimas fotos de jaguares registramos algo así como 150 eventos diferentes más de 250 fotos o algo así entonces empezamos a identificarlos ver cómo se movían dónde estaban si había machos si había hembras haciendo este ejercicio de identificarlos y logramos identificar 21 jaguares diferentes si no estoy mal eran 11 machos 7 hembras y 3 que no pudimos identificar pero entre esos había un jaguar melánico lo cual es extremadamente interesante bueno para las personas que no conocen Diego la palabra melánico ¿qué te estás refiriendo? perdí el audio no te escuché hola ¿me escuchas? ahora sí ya no quería que nos aclararas un poco el término melánico para las personas que no están muy familiarizadas con este tema ah ok pues un jaguar melánico es simplemente un jaguar negro que es una condición genética que se da cada cierto número de generaciones y es lo que comúnmente se conoce como pantera entonces esto pasa en jaguares pasa en leopardos sobre todo hay otros felinos que también tienen melanismo es decir que salen negritos pero no es nada digamos inusual de hecho los jaguares melánicos tienen manchas todavía o sea se les ve las manchas parece más o menos un jaguar que está que se bañó en petróleo algo así entonces eso es lo que es un jaguar melánico pero son muy raros se cree que más o menos el 5 o 6 por ciento de los jaguares son melánicos entonces de por sí ya es difícil registrar a un jaguar en cámara entonces imagínate registrar a un jaguar negro o sea las posibilidades de que tú en un bosque enorme pongas una cámara y te salga un jaguar ya son bien bajas y que te sale un jaguar negro eso es ganarse la lotería entonces en este estudio que hicimos tuvimos un jaguar negro pero en general tuvimos un montón de jaguares tuvimos cosas como por ejemplo 10 jaguares fotografiados en un mes de muestreo en diferentes cámaras había 5 jaguares que en un periodo de más o menos año y medio salieron como 25 veces o algo así entonces unos números enormes entonces por eso el paper que hicimos se llama Yasunia Hotspot for Jaguars porque realmente el número de jaguares de registros de jaguares que tuvimos era enorme incluso en un solo día dos jaguares no tres jaguares en la misma cámara en el mismo día entonces pusimos toda la información junta y realmente salieron datos bien interesantes como digo no nos enfocamos en tratar de estimar densidad o abundancia nos enfocamos mucho en la actividad de los machos las hembras separando machos y hembras para ver cómo eran sus picos de actividad cómo se solapaban en el terreno y lo interesante de esto es que este estudio lo publicamos en el 2014 como dije en ese tiempo registramos 21 pero viendo la información que tenemos de los años de los últimos años desde el 2014 esta población de jaguares ya se ha digamos ha venido una generación que los reemplazó es decir que tenemos un montón de jaguares nuevos y de los viejos ya no ya no están entonces esto es bien interesante el número de jaguares que tenemos es muy grande también porque están dadas las condiciones que son cuáles que tienen que están en un bosque que está prácticamente en estado pristino que no hay cacería que tienen abundancia de presa que tienen refugio que tienen agua digamos tienen todas las condiciones para poder sobrevivir entonces no es raro digamos que haya tantos eso es lo interesante a ver si gracias Diego es que quisiera mostrarles con el iPad ya que me he dado cuenta que a veces la señal cuando me salgo de la pantalla completa y vuelvo a las pequeñas como que se mejora un poco la señal pero quiero hacerles como una actualización de cómo va el jaguar cómo va el proceso del jaguar con este iPad preguntarle a Diana cómo está la situación del jaguar en Colombia y que nos complementaras con una duda que surge aquí de Diego Suárez Ortiz que te está preguntando cómo se encuentra el corredor en la región del Darién podemos empezar con esa duda y luego sigo con la duda que es para Diego pues el corredor del Darién por ahora creemos que está bien pues por temas de seguridad de orden público no hemos podido ir pues como tal a trabajar fuertemente allá pero pues sabemos que las poblaciones se encuentran bien además que pues eso es un un punto clave para conectar las poblaciones de jaguar entre Centroamérica y Suramérica ahí también pues viene un poco un poco más hacia pues más hacia al interior del país no sólo el tapón del Darién es importante en ese sentido sino que también tenemos una zona que se llama la Serranía de San Lucas y la Serranía de San Lucas es el último paso o la zona de paso que queda para los jaguares en Colombia para que puedan cruzar desde lo que es la región pacífica por ejemplo hacia la Orinoquía y poder bajar hacia la Amazonía y continuar la conectividad del corredor entonces en la actualidad pues en Colombia estamos trabajando fuertemente en en trabajo pues con productores y con sistemas productivos precisamente por eso porque nuestros corredores no necesariamente están asociados a áreas protegidas y tenemos que fortalecer los corredores y eso implica trabajar con con las personas y y también pues enfrentar pues toda la problemática que tenemos frente a la cacería ya sea pues ya sea por por porque quieren vender partes de jaguar que aquí en Colombia pues no es tan común como por ejemplo lo es en Perú y en Bolivia para tráfico o simplemente por caza retaliativa porque el jaguar se está comiendo el ganado de algunas personas que pues eso lleva a una caza retaliativa o incluso por miedo y también otro otro factor que es muy importante y por ejemplo en el caso de la Amazonía es la deforestación a medida que aumentan la deforestación pues los jaguares van a tener van a tener menos área donde moverse y un jaguar lo que tenemos calculado es que necesita o sea su casa tiene que medir 100 kilómetros cuadrados entonces pues ahí a medida que vamos perdiendo bosque pues el jaguar va perdiendo su casa más rápidamente pero pues digamos lo que dice Diego es muy interesante porque sí son varios jaguares en una zona muy pequeña y aquí en Colombia también hemos visto un patrón similar en el llano entonces tenemos pequeñas fincas que son reservas de la sociedad civil que se han encargado como de conservar sus bosques y poco a poco han visto los jaguares y han registrado los jaguares y lo que vemos es que por ejemplo para para esa zona del llano calculamos que hay tres jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados que antes pensábamos que era un único jaguar por cada 100 kilómetros cuadrados entonces empezamos a ver generaciones de jaguares y jaguares que van moviéndose de un lado a otro pues que también es un poco similar a lo que ha hecho Diego pero pues es un trabajo más desde personas locales con apoyo de Pantera que están haciendo ese monitoreo ya antes de responder la pregunta que nos formula aquí Jorge Lizarazo me gustaría que Paula nos contara el proceso algunas veces se ve bien la imagen y ahorita les traté de compartir el iPad no sé si vieron un poquito mejor el punto donde va el jaguar pero Paula después de haber hecho todo el trabajo en lápiz y de haber puesto dos tonos de colores ahora cuál es el siguiente paso para trabajar con ese jaguar sí puse puse varias tonalidades de amarillo un poco de volumen todavía voy a dar un poco de volumen aquí la mandíbula interior y ahora me dispongo a hacer las manchas del jaguar no sé si ellos nos puedan hablar algo sobre las manchas del jaguar sí pues es muy pertinente el momento que nos pueden hablar de las manchas del jaguar empezamos por Diego antes de responder a Jorge listo pues las manchas del jaguar son únicas en cada individuo es decir que tienen un patrón único lo cual nos permite identificarlos y esa es la ventaja de de tener fotos de ambos lados de los jaguares entonces mucha gente confunde por ejemplo los jaguares con leopardos y la diferencia es que los jaguares tienen unas manchas como más abiertas que se llaman rosetas y generalmente tienen un punto negro adentro los leopardos no entonces se ha especulado mucho sobre por qué los jaguares son así pero yo creo que la respuesta es básicamente camuflaje cuando están sobre todo en la amazonía no en mi caso cuando están en la selva ese ese patrón les permite ocultarse muy bien y eso combinado con sus hábitos de depredador que son muy silenciosos que siempre están así stalking hace que sean mucho más difícil de ubicarlos ¿no? Ya bueno gracias y que le podemos responder a Jorge él nos está preguntando cuál es el rango del hogar de un jaguar y cuáles son las dificultades al estudiarlo desde el punto de vista de cada uno entonces nos pueden resumir de manera rápida con ciertos puntos esta preguntita ¿empiezo yo o qué? ok empiezo yo ¿empiezo yo? bueno Jorge primero tú deberías saber esa respuesta porque trabajaste conmigo pues sí el rango hogareño de un jaguar según la literatura pues son 100 kilómetros cuadrados pero pues eso depende si estás hablando de una hembra o de un macho y las dificultades para estudiarlo desde mi punto de vista es no sé es ¿no? llegar a los sitios y poder trabajar con la gente yo creo que la comunicación en la conservación de de un felino o de un carnívoro en general es muy importante entonces es como pensar un poco cómo generas esas líneas de comunicación porque realmente tú no eres la persona que está conviviendo pues con el felino bueno en el caso de Diego eso no es cierto el felino es su vecino pero pero en muchos sitios pues no es el vecino él no es el mejor vecino entonces es como creas esas líneas de comunicación para volver el mal vecino un buen vecino ese es como el reto más grande Diego sí perdón ¿cuál era la pregunta? me olvidé ¿cuáles son las? ya se las pongo inmediatamente ah ok bueno sí como dice Anita más o menos 100 kilómetros cuadrados depende se han hecho muchas estimaciones y varían bastante pero digamos que un número aceptado es ese de 100 kilómetros cuadrados las dificultades de estudiarlos bueno son especies que son que viven en necesidades muy bajas que son muy elusivas por eso es básicamente lo que se hace es utilizar cámaras trampa para estudiarlos ¿no? en la Amazonía es un hábitat que es muy complejo entonces hay que caminar muchísimo lo cual no es no es tan malo pero puede conllevar algunos algunos problemas ¿no? y como dice Yanita también yo creo que uno de los grandes problemas es es encariñarse porque porque yo por ejemplo he visto he visto muchos jaguares en cámara tengo muchísimos y he visto muchísimos en vivo digamos pero luego ver los problemas que enfrentan la pérdida de hábitat etcétera cómo los matan yo no he visto solo jaguares vivos sino muertos también y eso a uno lo descompone ¿no? entonces digamos que en términos de estudios son complejos entonces hay que usar cámaras para para cubrir grandes áreas no hay otra forma capturarlos en la Amazonía al menos es extremadamente complicado tal vez es más fácil en los llanos o en el Pantanal en la Amazonía es muy complejo pero pero sí por eso utilizamos cámaras trampa eso es lo más efectivo bueno yo por aquí cambié la pregunta para darle ahora la voz a Diana aquí te pregunta José Eduardo Narváez ¿en qué proceso está el proyecto o programa regional más allá del jaguar? no entendí muy bien la pregunta pero o sea José José un abrazo José José organiza las ideas para que sea un poco más entendible la pregunta voy a poner la pregunta que le hicieron a Diego el mismo José para que la respondas ¿has podido captar jaguares peleando entre ellos o con pumas? no ya hablamos un poquito de los jaguares y los pumas he tenido sí registros interesantes de por ejemplo un jaguar que pasa por una cámara y a los 20 minutos pasa un puma entonces estaban cerquita pero no llegaron a pelearse y jaguares peleando entre ellos no jamás de hecho es muy difícil obtener una fotografía de más de un jaguar lo máximo que hemos llegado es yo he tenido por ejemplo registros de una hembra con dos cachorros entonces eso es fenomenal pero digamos tener un macho o una hembra es bien complicado al menos en la Amazonía en otros lugares he visto que es mucho más fácil en el Pantanal o en los llanos o donde se ven donde interactúan más pero en mi caso específico no he tenido he tenido cientos de fotografías de individuos solos y lo más cercano a cosas sociales es la mamá con los bebés ya bueno Diana ¿cuántos bebés puede tener una mamá jaguar? ¿cómo es ese periodo de gestación y ya de la cría de una jaguar hembra? pues los jaguares son literalmente gatitos muy grandes entonces sus periodos de gestación son como los de un gato doméstico que son más o menos tres meses o sea mientras la mamá se demora tres meses en dar a luz y los cachorros nacen ciegos entonces los cachorritos están mucho tiempo en lo que nosotros llamamos es que no sé si como en unos lugares ocultos que tienen las hembras y guardan sus cachorritos ahí los dejan ahí un tiempo después los mudan mientras ellos aprenden a abrir los ojitos y a caminar y eso pueden ser más o menos yo creería que unos cuatro meses creo y una hembra de acuerdo a qué tan saludable es el ecosistema puede tener tres a cuatro cachorros ¿sí? normalmente estos cachorros no sobreviven todos la tasa de mortalidad es muy alta y casi siempre lo que uno ve es una hembra con un solo cachorro o con dos cachorros porque pues hay muchas cosas que pueden salir mal con un cachorro tan indefenso y los jaguares cuando llegan pues a su ellos llegan como a su madurez y se separan de su mamá entre el año y el año y medio entonces a veces uno puede ver dos jaguares juntos que uno dice como de pronto es son no sé están en cópula o están en cortejo pero en verdad son mamá e hijo que están juntos y ya son pues ya se ve adultón grandote porque ellos tienen que aprender mucho de la mamá ellos aprenden todo de la mamá por aquí hay otra pregunta en Colombia hasta qué altura se han registrado jaguares nos pregunta el mar Ernesto pues hace muchos muchos años ¿sabemos ese dato? sí hace muchos muchos años había jaguares en la cordillera en la cordillera central creo y creo que el registro es como a 2100 metros pero eso fue hace muchísimos años vale y me surge la duda si en Ecuador han tenido algún registro a esas alturas ¿sabes algo de eso Diego? bueno primero que ese jaguar está quedando fenomenal increíble increíble como te dije antes hay un registro que es bastante inusual de un jaguar que está como a 2600 metros en el sur eso es eso es realmente muy raro debe deberse a que está con muchas presiones de cacería o de que le están quitando el hábitat o falta de presa etcétera pero digamos que ancestralmente digamos nunca estuvieron en los Andes per se siempre hasta las estribaciones de la cordillera sobre todo oriental en la en la en la Amazonía y en la costa ok y por aquí no sé no sé bueno José gracias por participar que chévere Paula ¿cómo vas el jaguar? bien ya estoy poniéndole las manchas que es de las partes más complejas donde hay que tener mucha paciencia y ahora ya se empezará más contrastes bueno por aquí Gaby nos está preguntando una experiencia relacionada con un jaguar siguiendo a un oso hormiguero sí eso es súper interesante si se meten a mi Instagram yo posteé ahí el video es un video cortito donde aparece un oso hormiguero una tamandúa perdón un oso hormiguero gigante que está pasando por ahí feliz de la vida y en el mismo marco del video como antes de que salga del marco el oso hormiguero llega un jaguar entonces es espectacular el video termina ahí no está el jaguar persiguiendo al oso hormiguero no se ve que está con ganas de atacarlo a pesar de que si un encuentro entre un oso hormiguero y un jaguar ocurre los osos hormigueros son bastante valientes y se enfrentan sin ningún tipo de miedo a los jaguares entonces el video es muy chévere lo que hay que contar la parte que no sale en el video es que después de unas alrededor de dos semanas fuimos precisamente con Gaby al área y encontramos restos del hormiguero entonces no sabemos si se lo comió si era otro qué pasaría pero pero esa es la historia ah bueno bien interesante esa experiencia por aquí quiero compartir una duda de Ángela Mejía Angelita un saludo ya la pongo para que todos la veamos ahí está ella ella quiere que ustedes nos cuenten sus mejores experiencias viendo jaguares en vivo entonces Diana tienes alguna experiencia de esas que memorables en tu memoria la única la única pues sí y los vi sí no he visto tantos jaguares como Diego pero pero sí logré ver un un cortejo entre una hembra pues sí entre un macho y una hembra de jaguar en los llanos en la aurora yo no he tenido la fortuna yo sé que no me preguntaron pero yo no he visto nunca un jaguar entonces espero algún día y he estado en la aurora he estado también en donde trabaja Diego que es que es todo un espectáculo de sitio algún día algún día llegará nuestro momento con el jaguar voy a buscar otra pregunta que estaba por aquí oye pero yo no he respondido la oye sí Diego tiene que contar su historia mágica a ver Diego ¿cuántas experiencias? ¿80? bueno de esas 8 experiencias ¿cuál ha sido la más especial? bueno a ver no es por echarles pica como se dice aquí yo he visto nada más 30 jaguares en vivo y en directo pero creo que puedo rescatar 3 sin duda alguna el primero que vi que fue una experiencia que cambió mi vida estaba yo todos los jaguares los he visto en el río es decir desde una canoa nunca me he encontrado con un jaguar en el bosque excepto una vez que lo vi en la carretera pero no en el bosque entonces el primero que vi estaba por ahí descansando como descansan ellos en una rama no le importó absolutamente nada la presencia de de la canoa entonces estaba ahí echado se paró y se puso así como se ponen los gatitos y me miró a los ojos y desde ahí cambió mi vida para siempre ese jaguar no sé qué hizo pero yo lo vi a los ojos y quedé flechado de los jaguares para siempre luego otra que fue muy chévere fue cuando vi a una hembra con dos cachorros también estaba cruzando el río entonces estaba el río muy alto y la hembra estaba cruzando en un momento un bebé uno de los bebés se asustó y se regresó entonces cruzó la mamá y un cachorro y el otro se regresó entonces empezaron a hablar entre ellos ahí como ven no ven tú no sé qué entonces nosotros nos fuimos para que puedan reunirse de nuevo y otra que fue muy chévere fue una vez que estaba yo saliendo hacia digamos el pueblo a la carretera y vimos a un jaguar que estaba ahí en el lecho del río y lo vimos por una hora más o menos y nos o sea literalmente nos aburrimos de verlo no nos aburrimos pero el hecho es que nos teníamos que ir entonces el jaguar quedó ahí echado tomando sol y nosotros después de una hora de verlo y tomarle fotos ya dijimos bueno quédate ahí porque nosotros nos tenemos que ir entonces eso fue increíble bueno yo me doy un poco de consuelo con este muñequito y lo miro a los ojos también para para enamorarme de los jaguares le están haciendo una pregunta a Paula José Eduardo ¿qué tan fuerte es la presión del lápiz al colocar esos colores? ¿le haces mucha media o más bien suave es la presión? la presión es suave porque estos estos lápices son como tizas entonces es como manipular una tiza lo pasas suavemente y ya sueltas muchísimo pinelo ah bueno listo si es una técnica que es muy seca hay que tener mucho cuidado con con manchar el papel porque todas esas pedacitos de de charcol que quedan por ahí en el en el papel encima pueden manchar el resultado final yo tengo una pregunta por aquí para Diana es si tienes un estimado de cuántos individuos han capturado o han registrado en cámara en programas de fototrampeo que ha realizado Pantera Colombia en una zona no en toda Colombia sino por ejemplo en la zona donde tú más estás trabajando bueno ahí uff gracias yo ya estaba contando jaguares como ahí entonces en este muestreo fueron tantos pero por ejemplo en una zona en la que hemos trabajado mucho y hemos hecho pues hemos hecho un trabajo pues nos han ayudado a hacer un trabajo de demografía muy juicioso es en la Aurora pues si no conocen la historia la familia Barragán tiene una de estas reservas de la sociedad civil y ellos han protegido los jaguares durante muchos años y Jorge Barragán se enamoró profundamente de los jaguares y una vez nos dijo como oigan como sé qué jaguar es y lo que decía Diego es cierto las manchas en los jaguares son únicas son como la huella dactilar de cada individuo entonces Jorge aprendió a identificar sus jaguares que salían dentro de la Aurora en las cámaras y hasta ahorita a partir del 2014 hasta el 2020 él tiene 46 jaguares identificados solo para la finca de ellos que son 1700 17000 hectáreas en el llano y todo eso es sí son un montón y él tiene la historia de quién es la mamá de este cachorro este cachorro a dónde se fue si volvió si no está y pues eso es muy valioso y 46 cachorros en un solo sitio pues en 17000 hectáreas es bastante uy impresionante ese número qué buen trabajo están haciendo allá increíble sí el trabajo es increíble sí quería formularse también a Diego tienes un estimado del número de individuos captados en cámara o no sé si ya por ahí respondiste algo de eso pero captados en cámara en Tiputini en este momento tenemos alrededor de 30 pero hay que tomar que el área de muestreo nuestro es muy pequeña también de hecho llegará yo qué sé a 10 kilómetros cuadrados donde están las cámaras entonces muchos de los jaguares que nosotros tenemos registrados son transeúntes es decir que los registramos una o dos veces máximo pero gran cantidad de los que tenemos también han sido registrados constantemente es decir que son especies que viven ahí eso en Tiputini ahora en Ecuador no hay muchos estudios de densidad de jaguares se han hecho algunos intentos digamos en la en la Amazonía en la costa sobre todo donde están increíblemente amenazados y se estima que son dependiendo del área se clasifican las áreas en como en este pedacito en este pedacito porque son áreas que están muy poco conectadas entonces en el mejor de los casos se estima que habrá como 1200 jaguares en el área más grande que es la Amazonía norte que incluye Yasuní Cuyabeno etcétera luego en el sur y en la costa que si ya están a punto de desaparecer vaya por aquí te están haciendo una pregunta ya que tienes tanta experiencia en esto del fototrampeo no sé si ya la registraste ahí sí algunas sugerencias para el cuidado de las cámaras trampa ante las condiciones climáticas de la Amazonía ecuatoriana bueno la Amazonía en general pues yo lo que de acuerdo a mi experiencia lo que he notado es que no hay ninguna cámara que sea invencible digamos indestructible siendo muy optimista las cámaras te duran tres años cuidándolas muchas en mi experiencia claro las cámaras sufren muchísimo por lluvia sufren muchísimo por humedad muchísimo por insectos y también por pecarís como alguna vez comenté algunas veces los pecarís han intentado botar las cámaras y las han abierto y se han comido las pilas lo cual es bastante raro pero pero lo que yo sugiero es darles buen mantenimiento es decir si tú vas a tener las cámaras en un lugar por mucho tiempo es mejor si tienes varias rotarlas y tener las cámaras funcionando dito un mes luego las rotas las cambias las pones en una caja seca las limpias las lavas las secas etcétera y eso es lo que más las hace durar pero según como digo lo que yo me he dado cuenta es que esas cámaras no están diseñadas para durar más de dos tres años ok Diana y en tu zona que no es tan húmeda que cuidados hay que tenerle esas cámaras la parte de los llanos la parte de los llanos pues es lo mismo que Diego clave en llanos asegurarse de que no queden en zonas que se puedan inundar porque muchas veces allá como como hay zonas que se inundan tan rápido es probable que uno diga como no aquí no va a alcanzar a llegar el agua y chao el agua se come la cámara y la cámara empieza a tomar fotos de chigüiros nadando y también otra recomendación es miren que no haya termiteros dentro de los troncos de los árboles porque empiezan las termitas empiezan como a empujar su termitero hacia la cámara y hemos tenido cámaras que literalmente están enterradas debajo de un termitero es como bueno eso es algo que he aprendido allá en el llano y también nos pasó en pacífico ya pues por aquí le están echando muchas flores a paula le están diciendo que está quedando brutal está increíble está espectacular le recuerdo que que van a poder ver todo el time lapse todo el proceso en nuestro canal de youtube ya como dios manda evitando pues todos estos inconvenientes de señal y quiero aprovechar por aquí para hacerle otra pregunta diana nos puedes decir más o menos el estado de conservación del jaguar en colombia hay algún algún estudio que nos pueda mostrar estos datos pues dentro de la categoría nacional el jaguar se encuentra bajo bajo la categoría de vulnerable entonces lo que lo que lo que eso quiere decir es que sabemos que sus poblaciones en vez pues como de estarse manteniendo estable eso de estar creciendo lo que estamos reportando es que cada vez más se ven un poco más amenazadas porque acuérdense que para la lista roja de especies pues la la UCN el jaguar está en casi amenazado pero ya dentro de colombia como tal está invulnerable y en ecuador diego teníamos algún dato del estado de conservación del jaguar muy poco la verdad es que el jaguar es una es una especie de esas especies donde las que no tenemos muchos datos a pesar de que se han hecho algunos estudios en la amazonía en ecuador se divide en ecuador se reconocen como dos subespecies la que está en la amazonía que es pantera onca onca y la que está en la parte del occidente en el pacífico que es la pantera onca centralis la pantera onca del oriente digamos que es la que está en mejor estado de conservación por eso está muy asociado a que los ecosistemas ahí todavía están bastante pristinos especialmente en el norte a diferencia de la pantera onca que está o del jaguar que está en el occidente donde la mayoría del ecosistema ya está absolutamente destrozado ahí es donde vive la mayoría de gente alrededor de 10 millones de personas que continúan quitando del poco hábitat que tienen el jaguar hay algunos estudios que se han hecho me parece que debe haber como alrededor de 20 jaguares registrados en total en lugares como pambilar nuestro amigo jose 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 debe saber bien pambilar en machichindul en manglares churute que son estas áreas protegidas que están en la costa pero yo diría que esa ya no es una población que es viable es decir ya no para que una población sea viable se considere viable digamos que necesitas no sé alrededor de unos 300 jaguares para que esa población pueda persistir por lo menos 100 años en la parte occidental está está todo absolutamente devastado y es muy probable que en unos 20 años ese es el jaguar de la costa ya desaparezca entonces es obviamente hay que hacer muchísimos estudios tanto de densidad de abundancia y estudios más complejos pero en general esa es la realidad del jaguar en la costa por aquí tenía una pregunta que se me perdió no sé si ustedes la alcanzaron a ver aquí nos pregunta Osvaldo si todos los países donde está el corredor del jaguar se han comprometido con el proyecto ¿qué nos puedes responder Diana acerca de esto? Sí el año pasado se firmó un acuerdo de conservación para el proyecto del jaguar 2030 donde todos los países donde pues varios de los países donde se encuentra el jaguar se comprometen a su protección y el plan es poder poder desarrollar planes a nivel nacional de cada uno de los países y ya más grande a nivel continental para la conservación del jaguar a lo largo de toda su distribución ya y Diego ¿tienes algún algo que anotar a esto? ¿del corredor del jaguar? Sí pues no porque Dianita es la que sabe pero 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 me parece una iniciativa que es genial porque está tomando en cuenta algo que es muy importante que es la conectividad es decir no es no es solamente proteger áreas específicas sino que muchas áreas que están todavía bien conservadas se puedan conectar para facilitar el intercambio genético eso es supremamente importante la creación de corredores biológicos que es al final lo único que va a garantizar que las poblaciones sigan persistan en el tiempo ¿no? Sí este es un aparato que se utiliza en fotografía para limpiar los lentes y es porque como les comentaba los lápices son a base de tiza entonces yo lo que hago es soplar para no tener que hacerlo con la mano y no manchar la ilustración ya sí esta es una técnica que es seca entonces ahí agua no no se aplica porque el papel no está hecho las fibras del papel no están hechas para recibir agua entonces dañaríamos esas fibras y se volvería un desastre el dibujo lo que sí hay que hacer cuando se finalice la ilustración es aplicarle una laca una laca que va a fijar el papel al papel entonces va a prevenir que la ilustración se dañe por aquí José está complementando con un comentario dice de hecho Pambilar se registró una hembra joven de jaguar que también fue reportada en el Cotacachi Cayapas pero difícil saber el estado de población sí es que se han hecho algunos estudios pero no pero no se sabe muy bien cuál es la situación ya y por aquí tengo otra otra duda y es bueno el jaguar es una especie que es muy carismática que nos enamora pues a la mayoría de personas que apreciamos la naturaleza pero cuál cuál es la importancia que tiene este ser dentro de la dinámica de la selva como una especie que está en el tope de esta cadena quien quiere empezar bueno yo digo algo y luego Diana puede continuar pues es es un predador y los predadores son importantísimos para el funcionamiento del bosque porque regulan la cantidad de presas generalmente cuando hay predadores en un lugar en general se asocia eso a un buen estado de conservación del del ecosistema pero aparte de sus roles ecológicos es una especie que es tremendamente carismática es una especie de paraguas es decir que que para todo este tipo de campañas de conservación es buenísima porque el proteger el hábitat del jaguar y el jaguar estás protegiendo un montón de otras especies y es muy importante en la cultura tal vez ahora no tanto como antes antes los jaguares eran sagrados o sea matar un jaguar era un sacrilegio ahora obviamente ya no es así pero está muy involucrado con la cultura de no solo de Sudamérica sino de Centroamérica de todos los lugares donde habitaba y como especie tan hermosa y carismática y como todas las especies del planeta tiene todo el derecho a vivir ese es mi punto de vista Dianita que nos puedes complementar que estoy totalmente de acuerdo con Diego que ya lo dijo todo y que me parece maravilloso que lo apoyo gracias ¿qué sabemos de la dieta del jaguar Diana? nada más que tiene 87 presas registradas bueno tiene todo un buen menú sí sí el jaguar perdón sigue tu Dianita dale dale no el jaguar es el pues lo que decía Diego es el mega depredador de nuestras selvas o sea él puede comer casi cualquier cosa y también lo ayuda su pues la fuerza que tiene en la mandíbula es el felino que tiene la mandíbula más fuerte entonces solo para que se hagan una idea piensen en lo duro que es el caparazón de una tortuga y un jaguar puede romper ese caparazón para llegar a la tortuga de un solo mordisco entonces tiene mucha fuerza sí exactamente eso es lo que iba a acotar pero ya Dianita lo dijo todo y que tanta área necesita un solo macho para poder desplazarse y y digamos tener su su área de acción ideal pues yo creo que eso depende mucho de dónde está el jaguar de qué de dónde estás tratando de ver esa información si es en la Amazonía en el Pantanal en los llanos los machos tienen territorios bastante grandes más grandes que las hembras muchas veces se sobrelapan con los territorios de otros machos pero digamos que lo aceptado es como como 100 kilómetros cuadrados claro que ellos se pueden mover muchísimo un jaguar puede moverse fácil 30 kilómetros diarios no sé qué otra información nos puedes agregar Dianita no creo que ya dijiste todo si es que es así bueno es que Paula me está complementando aquí los tengo que tener cuatro ojos para ver todas las pantallas es el tiempo pero pueda buscar esa pregunta es una pregunta que me pareció muy interesante y dice ¿cuáles son los mitos y leyendas nativoamericanos relacionados con el origen del jaguar? no sé si de pronto sepan algo de eso uy pues cada cultura tiene sus propios sus propias leyendas y sus propios mitos está ahora que está bien la imagen está increíble ese jaguar no puedo esperar no puedo esperar a tenerlo en mis manos cuando me lo manden gracias sí o sea como sabemos los jaguares eran por ejemplo eran adorados por los mayas por los aztecas eran una deidad aquí por ejemplo en Ecuador hay registros de artesanías de jaguar que datan de 3.000 años entonces siempre siempre estuvieron en parte de la cultura ahora cada historia depende de cada cultura creo yo pero en general incluso dentro de un mismo país como tú Emanuel sabes que tienes esas máscaras de jaguar que son de diferentes regiones y todas son diferentes varía mucho pero lo que es innegable es que son un ícono un ícono cultural y ancestral con un bagaje enorme en la historia de todos los pueblos de América sí si vale la pena invitarlos a que a donde más en este tema que es tan necesario y es lo que yo comentaba también en otro directo es reivindicar estas figuras de animales que son sagradas y que muchas veces hoy en día ya se les tienen por solamente amenazas pero aparte de cumplir un rol en el ecosistema tienen todo un legado cultural por detrás entonces dejo eso como una duda por aquí Vicky nos pregunta si todo es pastel sí toda la técnica que está usando Paula son pasteles secos más relacionados con el charcol y por aquí Nasdi Reyes nos está preguntando consideran que como estrategia de conservación resultan más efectivas las reservas naturales ¿Emanuel? se fue el audio Emanuel Emanuel no te escuchamos Emanuel se te apagó el micrófono ya volví se le fue el internet ah no desapareció ahí está optimé el botón que no era disculpenme esta pregunta me parece que Diana la podría responder muy bien ¿cierto? sí pues digamos que necesitas de las dos o sea una no excluye la otra entonces estrategias de conservación necesitas un poco de todo entonces paques naturales nacionales pues al ser una una institución pues que viene asociada al gobierno tiene ciertas características y funciona muy bien pero por ejemplo lo que hemos visto en zonas tan grandes como el llano es que tenemos muy pocas áreas protegidas de este tipo entonces la creación de estas pequeñas de estas pequeñas y grandes reservas naturales de la sociedad civil se vuelven como como pequeños saltos de conservación a lo largo de un paisaje muy grande y nos ayudan como a fortalecer esas redes de conservación entonces respondiendo a tu pregunta realmente en el caso de Colombia lo que yo creo es que las dos son muy importantes una no excluye a la otra y claro entre más reservas de la sociedad civil tengamos pues mucho mejor por aquí le están preguntando Paula que cuántos has pintado y en qué técnicas ¿de favores? sí he pintado varios he hecho varios dibujos también porque para proyectos de guías me han encargado también hacer varios jaguares la mayoría los he pintado en acuarela pero también he pintado en acrílico y en dibujo de grafito bueno ahí está vamos a escuchar por un momento ese rugido del jaguardo ustedes han tenido oportunidad de escuchar este sonido trascendental en la selva yo sí no lo he visto al jaguar rugiendo pero lo he escuchado sobre todo en el crepúsculo qué lindo yo no yo lo he escuchado haciendo otras vocalizaciones pero esa no bueno por aquí ya estamos culminando nuestro directo vamos a leer esta pregunta de Luisa Franco en una reseña sobre investigación sobre el equilibrio de los ecosistemas mencionaban que el jaguar es una especie clave es decir que si desaparece puede colapsar el ecosistema ¿esto es verdad? Diego puedes empezar a responder sí es verdad como dije los jaguares están en la cima de la cadena alimenticia entonces en el momento en que ellos desaparecen toda la cadena se altera en realidad para mí todas las especies son claras hay algunas que se pueden digamos extrañen menos que otras pero todo al menos en la amazonía todo es un complejo enorme de relaciones interconectadas entonces en el momento en que desaparece el jaguar se nos cae todo el castillo y eso es de ahí la importancia de proteger estas especies no solo predadores como el jaguar sino como los pumas los tigrillos etcétera etcétera para ilustrar la acuarela ahí está aunque también el dibujo pues da muchas posibilidades ¿no? bueno dibujo puede ser con lápices de colores o con lápiz grafito gracias gracias Paula bueno yo creo que ya se nos está acabando el tiempo quiero mandarle un saludo muy fraternal a nuestros dos invitados agradecerles que están acá que están compartiendo con todos los que los están viendo esas experiencias tan bonitas y para terminar me gustaría que le mandarán un mensaje a las personas porque es importante abrir un poco de conciencia acerca de la conservación de este hermoso felino ya Paula prácticamente terminó esa imagen yo la estoy viendo aquí en vivo en directo y se ve todo el detalle les reitero que la vamos a subir en muy buena resolución a ver si de pronto desde mi cámara puedan verla de mejor manera nuestra vez increíble increíble y eso en una hora que locura el que no mande corazoncitos es que no le gustó ahí está entonces es bien bien increíble el resultado final de esta imagen y ahora sí está colapsando el facebook de tantos corazoncitos de tanto amor muchas gracias bueno Paula gracias por por esta demostración de talento con este jaguar que quedó espectacular no gracias espero seguirme en estos directos haciendo más dibujos para que puedan ver aprender sobre las técnicas y también aprender sobre ecología y sobre la conservación de tal que es tan importante esto es bien bonito de hacer porque arte y conservación pues es esto conservación también es conocer acerca de nuestro entorno y poder tomar decisiones y asumir posiciones claras frente a problemáticas ambientales entonces vamos a seguir con los directos el próximo va a ser también el jueves a la misma hora el próximo jueves a la misma hora ya les estaremos diciendo cuál va a ser el modelo y cuál va a ser el invitado especial o la invitada especial los quiero invitar a que visiten las redes sociales tanto de Diana bueno Pantera Colombia por aquí la voy a poner arroba Pantera Colombia en Instagram supongo que también lo consiguen así en Facebook en Facebook invitarlos a que vean este trabajo increíble que hace Diego en la Amazonía y bueno en varias partes del planeta arroba Dimos B sí y pueden seguir la de Tiputini también que es arroba Tiputini USFQ Tiputini USFQ vale y por aquí quiero invitarlos también a que nos sigan en Instagram Arte y Conservación ahí van a poder ver todos los trabajos que ha hecho Paula es una cuenta más de de galería donde se puede ver invitarlos cordialmente a que visiten nuestra escuela virtual de ilustración científica y pintura de fauna y flora que ya arrancó ya tenemos alumnos contentísimos ya van a tener algunos testimonios de las personas que han tomado los cursos online yo por aquí compartí el link se los voy a compartir en los comentarios y mientras hago esta cuña y Anita ¿qué nos puedes decir como para rematar este directo tan bonito y y tan enriquecedora? Nada que muchas gracias a todos por por participar y esta iniciativa es muy importante y muy bonita porque nos da pues nos da todos como una voz para hablar acerca de lo que nos gusta y lo que nos apasiona y realmente yo creo que muy en el fondo de de cada persona hay un biólogo y hay un naturalista apasionado que siente amor profundo por la naturaleza y y estos son los espacios que que tenemos que pues que disfrutar y y nada muchísimas gracias y recuerden guardar con mucho cariño ese pequeño naturalista y ayudarlo a crecer ah que bonito gracias Diana viejito si yo estoy de acuerdo con Dianita bueno quiero agradecerte a ti y a Dianita por la amena charla esta idea de combinar arte y conservación y en una en un ambiente no tan formal es súper interesante llegar a una audiencia más grande y bueno como mensaje o sea creo que hay muchísimo que hacer tenemos que trabajar muchísimo si queremos conservar lo poco que nos queda creo que es muy importante que todos pensemos en la huella que dejamos con todas nuestras acciones tratar de saber diseñar lo que está bien y lo que está mal y sobre todo poco a poco ir cambiando actitudes que sabemos que están mal pero que por pereza o por o por desgano no sé no las cambiamos y como dice Dianita el el naturalista que todos llevamos dentro el Charles Darwin que todos llevamos dentro dejar lo que fluya y cuando fluya nos vamos a dar cuenta desde que lo más grande que podemos tener en esta vida es la biodiversidad total y para complementar lo que ustedes nos dijeron agréguenle ese artista interior que tienen porque artes y ciencias han estado ahí de la mano desde hace muchos 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 años siglos miles de años y el arte puede hacerles entender de mejor manera naturaleza y sentirla de una manera más ampliada entonces esa es la invitación muchas gracias a todas las personas que nos vieron que rico que estuvieron acá de una manera